Eso me hace recordar tiempos aquellos, tiempos atrás Y alguna que me traen las fotitos Y me muestran y me dicen Mira yo soy la que está aquí en el hombro de mi papá Por Dios Gracias mi Dios, gracias mi Dios Bueno, ahora vamos a recordar Nuestras cumbias de oro de nuestro querido Perú Cumbias de oro de nuestro querido Perú Vamos a cantarla junto a todo el mundo Y de esos tremendos grandes compositores que tenemos aquí Sacar de la miel Así con jugo Y a la mujer tóxica y a los tóxicos Sacar de la miel Y que todo el mundo lo anda grabando también en otros países Y la mano se rica bailando Eso es Y esta primera canción es para todas las celosas Antología De la tuya Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otra también me quiere igual Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otra también me quiere igual Basta conmigo mi amor La gran sueña baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies La gran sueña baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Atención a la gente que quiere mandar sus saludos Atención a la gente que quiere mandar sus saludos Atención a la gente que quiere mandar sus saludos Atención a la gente que quiere mandar sus saludos Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la manito Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, no van arriba Hey, 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 hey Oye Guadayo Sa, sa Sabes que te encanta Rosa igual Y así va la otra gente He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Me siento perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor Me siento perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor Sí, sí, sí Vamos a pasar buen caño Sin pata lleno, sin pata lleno Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Y con las palmas arriba, si él es hinchado de Rosigual, si él es hinchado de Rosigual Luego terminando mi show me tomo foto No te preocupes, yo me tomo foto terminando mi show Ahí atrás, pero el de nadie, tú estás en tu bolita, yo me tomo fotos, ¿ok? Sí Yo pregunto a quién guanteño, quiénes son más mentirosos, los hombres o las mujeres ¿Quiénes son más mentirosos? Vamos a cantar Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Vamos a pasar buen caño Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Arriba las manos Arriba Huancayo Arriba las manos Los hinchas de Ross igual arriba Y ahora Sí, sí Esta canción la cantamos Todos los peruanos Atención Huancayo Si no cantas esta canción No eres peruano Con la mano arriba Las manos arriba Los brazos arriba Seguridad Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro Cariño Como dice Huancayo Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Y con la mano para arriba La manita para arriba Alza tu mano Alza tu mano Huancayo Alza tu mano Huancayo Ahora ¿Dónde está la que se llama Elsa? Arriba esas manos Váyalo, báilalo, báilalo Huancayo Elsa Elsa Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor 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 Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa Te veré, te veré, te veré, te lo pido Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa ¡Ajá! ¡Oye! Señoras y señores ¡Atención, guacayos! Presentamos en la primera guitarra Al señor Pinto Mauri ¡Féner Ria Day! ¡Fба sin latino Mauri! ¡F 추가o Poli! ¡F שלי ha tito Mauri! ¡F�가 fires기도 Mauri! ¡Facula mi amor! ¡F любим ecosystem! ¡Fsa famosa, mi amor! Que siga la cumbia para bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el ZAC Que siga la cumbia para bailar con el ZAC Que siga la cumbia para bailar con el ZAC Oye que rico buen gallo ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Hola! En el escenario señores y señores La audiosica reina de la tecnología ¡Rosy! ¡Muah! Muchísimas gracias